Música Generosidad en su proceder pidió el PAN en Michoacán al gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa a fin de garantizar que el mandatario interino Jesús Reina García pueda tomar decisiones. Sería un acto de generosidad del gobernador constitucional para que deje que el gobernador interino pueda hacer y pueda gobernar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su visión, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo con los ciudadanos. El líder panista Miguel Ángel Chávez destacó que es primordial que el Ejecutivo en funciones establezca un compromiso real con la sociedad michoacana. Por generosidad con Michoacán. La lealtad en estos momentos no se le debe a las personas, la lealtad se lo debe a los ciudadanos de Michoacán. Por su parte, Alfonso Martínez, líder de la bancada del PAN, dijo que la responsabilidad de dirigir el gobierno de Michoacán debe recaer en una sola persona para asegurar la estabilidad. Nos interesa que Michoacán tenga un responsable y no dos responsables al frente del gobierno. Para los panistas, la toma de decisiones debe ser de un solo gobernante y las intervenciones mediáticas de Vallejo Figueroa no deben producir interferencias. Que no se desestabilice la gobernabilidad o la participación de los secretarios de Estado con una llamada telefónica del gobernador constitucional o con algún tuit. Diputados y dirigentes estatales de Acción Nacional insistieron en que los resultados que genere este interinato deben ser sometidos a evaluación a fin de verificar la viabilidad de las acciones emprendidas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.